Hola que tal mis amigos de Walmatan, soy Johnny Rivera y este 6 de enero estaré con ustedes celebrando juntos el carnaval de blancos y negros con nuestro amigo y alcalde Oscar Dorado además mi agrupación Los Porteños, no se lo pueden perder, allá nos vemos Gracias por ver el video